...desultimaban los cambios en los precios para cumplir con la normativa de rebajas, porque desde hoy mismo se han puesto en marcha las inspecciones en Murcia y Madrid. Comprobamos que se anuncian rebajas y comprobamos que el periodo de rebajas está entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Mínimo tiene que ser una semana y máximo dos meses. Una vez dentro del comercio se aseguran, entre otras cosas, de que no se venden artículos de otras temporadas. Que la mercancía que se esté vendiendo sea exactamente la misma que se ha estado vendiendo durante toda la temporada, con su etiqueta en la que figura el precio al que ha estado a la venta durante todo el año. Los consumidores también son cada año más conscientes de sus derechos y los exigen. Se puede pagar con tarjeta y se puede devolver la prenda si tiene algún desperfecto o alguna cosa, igual que en las compras normales. Los españoles gastarán de media estas rebajas 85 euros. Ocho de cada diez comprarán ropa, así que las tiendas de este sector ingresarán estos días el 20% del total de las ventas del año. A pesar de que el gasto previsto, según las asociaciones de consumidores, es un 10% menos que el año anterior. Yo este año me voy a gastar menos. Estoy en crisis. Madrid y Cataluña son las autonomías que más gastarán, por encima de los 95 euros, y Canarias y Galicia las que menos.